¡Buenos días familias! ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Espero que muy bien. Hoy quiero trabajar con vosotros la orientación temporal. Os explico. La orientación temporal es la capacidad de saber el momento en el que se vive y situar hechos pasados. En procesos de deterioro cognitivo, la orientación temporal es una de las capacidades que más se ven afectadas, por lo que es muy importante que la trabajemos. Para potenciar nuestra orientación temporal, quiero que me respondáis a una serie de preguntas que os voy a ir a leer. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es irlas corrigiendo en el momento. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Pues comenzamos con el ejercicio de hoy. Responde. ¿Qué día de la semana es? Hoy es martes, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué mes estamos? Estamos en el mes de diciembre. Muy bien. ¿Y qué día de la semana es? Hoy estamos a mediados de diciembre, ¿verdad? A quince de diciembre. ¿En qué estación del año estamos? Estamos en octubre, ¿verdad? El octubre empieza el 21 al 23 de septiembre y finaliza el 20 de diciembre. ¿Vale? A puntito estamos de comenzar el invierno. Muy bien. ¿En qué año estamos? Estamos en el año 2020. Muy bien. ¿Y cuántos meses tiene un año? Un año está compuesto por 12 meses. ¿Verdad? Empezará en enero y termina en diciembre. Eso es de bien. Muy bien. ¿Qué meses tienen 30 días? Pensad. Tienen 30 días. Abril, junio, septiembre y noviembre. 31. Enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Hay varios trucos para recordar esta información. Y una de ellas es esta tan sencilla, ¿no? 30 días trae noviembre con abril, junio y septiembre. Los demás, 31. Menos febrero, 8, que solo tiene 28. Aquí en el tema de esto lo utilizamos mucho. Muy bien. ¿Cuántos días tiene un año? Un año tiene 365 días. ¿Y si es bisiesto, cuántos días tiene el año? Si es bisiesto, tendría uno más, ¿verdad? 366 días. Muy bien. ¿En qué siglo estamos? Estamos en el siglo XXI. Muy bien. ¿Y cuántos años tiene un siglo? Un siglo está compuesto por 100 años. ¿Lo complicamos un poquito más? Venga, sí. Vamos a ver. Si hoy es martes, 15 de diciembre, ¿qué día de la semana será dentro de 12 días? Dentro de 12 días será domingo, ¿verdad? Estaríamos en domingo 27 de diciembre. Muy bien. ¿Qué fiestas navideñas habremos celebrado el 27 de diciembre? Fácil. Nochebuena, el 24 de diciembre, y el día siguiente, 25, navidad. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué fiesta celebramos hace 7 días? Vamos a razonar todos juntos. Hoy es día 15 de diciembre. Hace 7 días, por lo tanto hace una semana, era martes 8 de diciembre. Y el 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción. Vamos a por la siguiente pregunta. Si anteayer fue martes, hoy es jueves. Muy bien. Otra. Si pasado mañana será miércoles, ayer fue domingo. Venga, muy bien. ¿Complicado? No, ¿verdad? Pero requiere de concentración. La última pregunta del ejercicio. Contando el día de hoy, ¿cuántos días nos quedan para que llegue el 2 de febrero? 49 días, ¿verdad? Fijaros, 17 días nos quedan para finalizar diciembre. El mes de enero tiene 31 días. 17 más 31, 48. Más el día 1 de febrero, 49. Nos quedan 49 días para que sea 2 de febrero del 2021 ya. Muy bien. Espero que hayáis ejercitado vuestro cerebro. Quiero que recordéis una cosa. Cuando una persona tiene problemas de memoria y queremos ejercitar con él sus capacidades, no es conveniente que nosotros le formulemos preguntas que sabemos que probablemente le va a costar contestar. Es mejor que le demos la información y juntos pensemos y razonemos las respuestas. Así nuestro familiar amigo ejercitará su cerebro sin ponerse nervioso y disfrutando de la actividad. Os mando un beso muy fuerte. De inocencia. Os mando un beso muy fuerte.